Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizar su noticiero T13 Noticias, como siempre con lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva. Recuerde que estamos a través de Radio Cadena Sonora en el 96.9 FM. Radio Cadena Sonora en el 97.9 FM. Acusados de sicariato. El despliegue policial comenzó a tempranas horas en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, San Marcos y Las Verapaces. Los operativos permitieron la captura de nueve presuntos integrantes de dos bandas de sicarios y extorsionistas. En total, fiscales del Ministerio Público, acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron 44 allanamientos con resultados positivos. El municipio de Misco fue uno de los escenarios donde se logró la captura de cuatro presuntos extorsionistas. Sindicados de ser pandilleros de la Mara 18 que cobraban 3.000 quetzales en efectivo al transporte que va al nororiente del país. Ellos fueron detenidos en el sector de la zona 1 y zona 7 de Misco. Son tres mujeres y un hombre. Vecinos del municipio de Amatitlán se vieron sorprendidos con la fuerte presencia policial. Solo en ese lugar se llevaron a cabo 18 allanamientos para ubicar a integrantes de una banda de sicarios. Tres fueron capturados en ese municipio, mientras que dos agentes de la Policía Nacional Civil, vinculados a esa organización criminal, fueron detenidos en el interior del país. Ellos estaban de servicio en ese momento cuando fueron capturados y notificados de una orden de aprehensión donde se les indica de los delitos de asociación ilícita y también de asesinato. El presunto líder de esa banda de sicarios, identificado como Emerson Escobar Lemus, fue capturado en el interior de un carwash en Amatitlán. Al final de la jornada se reporta el decomiso de armas de grueso calibre, fuertes cantidades de municiones para fusil AK-47, al menos 40.000 quetzales y 6.000 dólares. Además de documentos y celulares incautados en Pueblo Nuevo, Piñas, Santa Rosa, que ayudarán a las investigaciones. Mientras tanto, autoridades decomisaron más de 5.700 matas de marihuana en el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango. En el lugar se logró la captura de una mujer. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en conjunto con la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, realizaron un allanamiento en una vivienda de la aldea Casaca, municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango, en donde decomisaron 5.700 matas de marihuana y en varios ambientes del domicilio se encontró semilla para su cultivo, además de marihuana procesada. En total, las autoridades valoraron lo incautado en 2.238.250 quetzales. En el lugar fue detenida Natividad Ordóñez Gómez, de 34 años, quien, según las autoridades, es esposa del dueño del cultivo de marihuana. En la vivienda se encontraron documentos de una persona mexicana, por lo que las autoridades presumen que este tipo de droga es trasladada hacia México. Para T13 Noticias, reporta Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Lamentablemente, tres personas fallecieron y 45 más se encuentran en estado delicado, en el municipio de Santo Domingo Xenacog, Zacatepeques, tras intoxicarse por consumir alimentos en el mercado municipal. Personas con preocupación y sin saber las causas del mal que azotó a vecinos de Santo Domingo Xenacog se aclomeraron a las afueras del centro de salud de ese municipio, en busca de respuesta por los síntomas de diarrea y vómitos que afectaron a 48 personas en menos de 24 horas. El lugar permanecía resguardado con cintas perimetrales para evitar el ingreso de curiosos. Alrededor del mediodía se reportó el fallecimiento de tres personas, Francisco Aguilar Ordóñez de 27 años, Juana Leticia Rax Carino de 10 y Carlos Enrique Rax Carino de 11, todos presentando síntomas de shock hipovolémico, deshidratación electrolítica, síndrome diarreico agudo, síntoma convulsivo e intoxicación. Al cuestionar al director del centro de salud, esto fue lo que respondió. También tomamos muestras para laboratorio clínico y nos orientó con que había una bacteria ahí suelta que es muy común, que es la hecha de hecha coli. Ya se les pasó soluciones endovenosas, su situación en comparación a cuando entraron estaba mucho mejor. Seis personas más fueron trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala y Chimaltenango. Según las autoridades de salud, el factor común entre los pacientes fue al ingerir alimentos del mercado municipal de Santo Domingo Xenacoj, el día anterior. Por ello, se realizan investigaciones que determinan las posibles razones de la intoxicación, que preliminarmente se dijo puede ser mala higiene en la elaboración de alimentos o presencia de algún químico en las verduras. A las afueras del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, familiares de las víctimas con preocupación se refirieron al tema. Hasta hoy en la mañana, hasta ese me dijo que yo comí coliflor envuelta, me dijo. Repollón, lo que dice que compró en el mercado. Entonces, es lo que comió en la noche. Entonces, en la noche empezó a domitar y a re también. En otra información, los operadores de autobuses urbanos continúan siendo víctimas de la delincuencia. Esta mañana, en la zona 11 capitalina, dos presuntos sicarios que se transportaban en motocicleta dispararon contra una unidad de la ruta 40R. En el ataque, resultó herido de gravedad el piloto del autobús identificado como Mario Adán Catalán, de 40 años. Fue trasladado por bomberos voluntarios a un centro hospitalario. Empresarios indicaron que semanalmente pagan hasta 800 quetzales a las bandas de extorsionadores y que cuando no lo hacen, son víctimas de ataques como el de esta semana. Llegó otra información lamentable. Una mujer que caminaba por la cuarta avenida y 17 calle de la zona 6 capitalina, fue asesinada por sujetos desconocidos. La víctima fue identificada como Lanzi Ninet Pos Juárez, de 33 años. Al lugar se hicieron presentes los bomberos municipales, quienes indicaron que la fémina falleció por múltiples impactos de arma de fuego. Elementos de la Policía Nacional Civil informaron que la fallecida tenía antecedentes penales. Aparentemente había estado encarcelada por el delito de extorsión y se presume que era conviviente de un pandillero que guarda prisión desde hace 7 años. Gracias.